Pese al cambio de entrenador, la Juventus no encuentra el camino hacia el éxito. En 11 presentaciones, solo lograron 15 puntos, y eso los deja muy lejos de la punta. Por eso Massimiliano Allegri, luego de la última derrota, explotó contra sus dirigidos. Así informó Futbolitalia. Adrienne Rabiot, Dejan Kulievski, Rodrigo Betancourt, Álvaro Morata, Moise Kean y también Artur fueron el foco de la crítica de Allegri por su flojo desempeño. El director técnico tomó dos decisiones. La primera fue concentrar al plantel durante toda la semana según el medio digital Depo. Y la segunda decisión incorporó al plantel a Giuseppe Ibercelli, el responsable del área psicológica del club. Allegri tiene encuentros complicados las próximas fechas y declaró en su última conferencia de prensa. Quien pierde siempre se equivoca. Todos estamos enojados y arrepentidos. Lo que pasó debe hacernos reflexionar y mejorar. Aunque las cosas no vayan bien en la Liga, ahora toca pensar en la Champions League.